Muy buenos días queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material para que reflexionemos el día martes 2 de mayo de 2023. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Oramos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que los anhelos de su corazón sean escuchados por el Señor, Así sea. Hoy 2 de mayo vamos a orar por los cumpleaños de Miguel Ángel Rivera Triviño, quien cumple tres añitos en la ciudad de Bogotá. Y también vamos a orar por Mía Samara, en la ciudad de Iquitos, Perú. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor te sonría con bondad y te conceda sus dones. Que el Señor ponga su mirada sobre ustedes y les conceda mucha paz y felicidad. Que pasen un lindo día en el Señor. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes, nuestra Santa Madre Iglesia nos pide encomendarnos a nuestro Santo Ángel Custodio. Por eso todas nuestras oraciones del día son dedicadas a los Santos Ángeles. Ellos, junto a María Santísima, presentan nuestras peticiones y oraciones al Dios Trino Todopoderoso. Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina, bajo tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo te venero como protector. Te amo como custodio. Me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti. Te ruego, por lo tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras a pesar de esto abandonarme. Antes, al contrario, ponme pronto en el recto camino si me he desviado de él. Enseñame si soy ignorante. Levántame si he caído. Sosténme si estoy en peligro. Y condúceme al cielo para poseer en él una eterna felicidad. Amén. Oración de una mamá o de un papá al ángel de la guarda de su hijo. A ti, santo ángel de la guarda, amigo fiel, enviado por Dios a mi hijo, te suplico con confianza que me guíes y me ayudes a educarlo bien, con verdadero amor y confianza en Dios. Protégelo, te lo pido, a donde vaya y donde mis ojos no lo pueden ver. Acompáñalo donde mis pies no lo pueden seguir. Acompáñalo donde mi voz no lo puede hacer. Guíalo y sálvalo para que un día pueda llegar al cielo. Dios te recompense tu amor y compañía en la vida de mi hijo. Amén. Oración al Espíritu Santo Las alas del Espíritu Santo Dame, Espíritu Santo, tus alas de sabiduría. No es sabio quien sabe, sino aquel que es consciente de que sabe poco. Dame, Espíritu Santo, tus alas de entendimiento, para que pueda descubrir tantos secretos escondidos que aparentemente son inapreciables a mi vista. Que te vea en lo invisible. Dame, Espíritu Santo, tus alas de consejo, para que pueda conducir lo que digo y hago, lo que me dicen y lo que me hacen, hacia la voluntad de Dios. Que no me equivoque ni equivoque. Dame, Espíritu Santo, tus alas de fortaleza, para que en las dificultades en el vuelo de mi existencia cristiana, me sienta protegido y arropado por la mano poderosa de Dios. Dame, Espíritu Santo, tus alas de ciencia, para no anteponer la fe a la cultura, para iluminar los acontecimientos del mundo con la transparencia de la fe. Que no me acobarde cuando no me entiendan ni comprendan mis planteamientos cristianos. Dame, Espíritu Santo, tus alas de piedad, para que nunca me olvide el Señor que habita en el cielo. Y por otro lado, para que no viva de espaldas a los sufrimientos de los que viven en la tierra. Dame, Espíritu Santo, tus alas de temor de Dios, para que pueda huir de mi vanidad y egocentrismo, y en cambio sepa valorar la presencia de un Dios que al final de mis días me espera. Que sabiendo que Dios me aguarda, camine en la tierra con la sensación de que no puedo permitir aquello que me distancia de Él. Amén. Buenos días a Jesús sacramentado. Señor, pongo ante tus manos mis quehaceres personales para que los hagas tuyos. Pongo mi trabajo para que junto a ti y por medio de ti den frutos abundantes. Pongo el trabajo cotidiano a tu disposición, para que me ayudes por medio del Espíritu Santo a santificarlo cada día. Señor, te entrego mi trabajo cotidiano para que me ayudes a ser perseverante, a hacerlo por amor a ti y a los demás, para que sea un motivo de santificación cotidiano. Concédeme la gracia de ser fuerte, de trabajar con ahínco, de poner todo en tus manos, de vivir en permanente comunión contigo. Amén. Oración de la mañana Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Unidos en oración, elevamos nuestras plegarias a Dios para dar gracias. Ponemos en sus manos las necesidades e intenciones de todas las personas que integramos este canal. Por nuestras familias, para que vivamos en el amor, en la paz y en la armonía. También por el Papa Francisco y todos los sacerdotes. Por los enfermos de cuerpo y alma. Por los agonizantes. Por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Padre. Y por la fortaleza de sus familiares. Por nuestros hermanos que están alejados del Señor. Por el mundo entero que está sufriendo. Por los médicos y enfermeras. Por los gobernantes del mundo. Por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Que están sufriendo alguna enfermedad, pena o dificultad. Que nuestro Padre de bondad se glorifique en cada petición. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Y por intercesión de María, nuestra Madre. Y de todos los santos. Amén. Salmo responsorial. Del Salmo 86. Respondemos todos. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo. Y el Señor prefiere las puertas de Sion. A todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Todos. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se irá a Sion. Uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Todos. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Todos. Alaben al Señor todas las naciones. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo y el Padre somos uno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10 de los versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándole, le preguntaban. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió. Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Espíritu Santo, llena de alegría y paz nuestro corazón y da sabiduría a nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Amén. En el Evangelio, la revelación de Jesús llega a mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo. No solamente es la puerta y el pastor. El pastor no solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace. Su relación con el Padre, con Dios, es de una misteriosa identificación. Yo y el Padre somos uno. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona. El yo soy. Lo que pasa es que algunos de sus oyentes no quieren creer en él. y precisamente es la fe en Jesús lo que decide si uno va a tener o no la vida eterna. Los verbos se suceden. Escuchar, conocer, creer, seguir. Si alguien se pierde, será porque él quiere. Porque Jesús, que se vuelve a presentar como el buen pastor, sí que conoce a sus ovejas y las defiende y da la vida por ellas. Y no quiere que ninguna se pierda y les dará la vida eterna, la que él mismo recibe del Padre. El pasaje del Evangelio nos invita a renovar también nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento a Jesús. ¿Podemos decir que lo escuchamos, que lo conocemos, que lo seguimos, que somos buenas ovejas de su rebaño? Tendríamos que hacer nuestra la actitud que expresó tan hermosamente Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la Eucaristía escuchamos siempre su voz. Hacemos caso de su palabra. Nos alimentamos con su cuerpo y su sangre. En verdad, este es un momento privilegiado en que Cristo es pastor y nosotros comunidad suya. Eso debería prolongarse a lo largo de la jornada, siguiendo sus pasos, viviendo en unión con Él, imitando su estilo de vida. Con nuestras actitudes y obras, damos prueba de estar configurados con Cristo y ser llamados cristianos, ¿nos consideramos parte del reír de Cristo? Oremos. Señor Jesús, que eres realmente el Mesías anunciado, danos la gracia de seguir siempre tu voz, para que nada ni nadie nos arrebate de tus manos. Amén. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter de hoy nos dice, San José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Oración de la noche Señor, ¿un día más? No, un día menos en la espera de la muerte. Reviso estas horas tan cercanas aún, pero ya inscritas en el libro de tu juicio, y mi corazón se entristece al hallarlas tan ocupadas en todo cuanto pasa y se desvanece, y tan vacías de ti. Perdóname, Señor, por ser débil y cobarde, por conocer el bien y hacer el mal, por tropezar cada vez en la misma piedra, por ser tan tibio y amarte tan poco. Si no hubiese puesto en las manos de Cristo de una vez para siempre mis faltas y mis penas, solo me quedaría el recurso de la desesperación y el hastío de mí mismo, pero sé que toda debilidad es en ti verdadera fuerza. Señor, tengo fe en ti, bendice mi descanso de esta noche, protege mi morada, y haz que mi sueño, animado de tu presencia, esté bendecido de confianza y de felicidad. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que hoy me has concedido. Te pido perdón por todas las faltas que he cometido durante este día. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, ayudado de tu divina gracia. Amén. Humildemente te doy gracias, porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, reina de nuestros corazones, a ti nos consagramos hoy, no nos abandones nunca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy buenas noches, que Dios los bendiga, y que Mamita María los proteja de todo mal y peligro. Nos vemos mañana en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!